a bien es a a a a a a a ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quieres cambiar las aguas? ¿Manzana? ¡Que de naranja nomas! ¿Y mi coca? ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Vas a ir hasta la plaza! ¡Ah, no! ¡Oh, ya están yendo hasta allá! ¡Es que los primeros fueron hasta allá! Con llave y todo, eh. Voy a tapar el camino, cuando se falte. Voy a tapar el camino. Te digo que es como el pie. Oh, bueno. Voy a tomar la foto del desrecuerdo. Es mi hora. Van otro más. Ya. Llegamos. Vamos hasta la plaza. Ya. Bien, con mi cuidado, y nomás me larga. Cabrón, es bloque. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues sí, porque tienen que esperar a todos. Pero yo ahorita voy a estar con ustedes. ¡Aquí no se va a ir despacio! ¡No! ¡No se va a venir despacio! ¡No! Yo vine con Ricardo. Tenemos como cinco carros aquí. ¿Dónde está Ricardo? ¡Pero Ricardo, no viene con usted! ¿Vienes bajo la... ¡Ah, nada, vamos! ¡Ya está bien! ¡Ya no! ¡Ya está loca! ¡Para el que acabo de llegar! Si tienes una semana en camino. ¿Verdad que sí? ¡No! ¿Verdad? ¡Verdad como las chicas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuidete! ¡Gracias! ¡Nos chulos! ¡A ti también quiero que te olvides! ¡Ven! ¡Te cuento bien! ¡Ah, estás bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuál? ¿Se la robaron? ¡Nos mía! ¡Oh, a mí! ¡No, no! ¡Se la robó! ¡Se la robó, del hotel! ¿Cómo te llamas, Carlos? ¡No, no te llamas por nada! ¡Mira, que si quieres ir a la prensa! No, no, no. ¿Han llegado? ¿Han llegado? ¿Sabes qué? ¿No tienen una servilleta? Para. Esta mochilita que está ahí atrás de ti, ábrele ahí los cierres. En uno de estos dos cierres andan las servilletas. No vayas a mover el pie. Sí, sí, dale. Eh, cierran la otra, eh. Esto es puro algodón, no trae nada. ¿Y qué? ¡Pero estás apretando la otra! Por eso, pues te voy a apretar las dos. ¡No, pero esta! Ah, sorry. Perdóname. No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Aquí traigo la de esa. ¿Qué? Ya volví a apretarme. Por... Por allá de Ricardo. Atrás de ahí del lienzo, ¿ah? Sí. No, no. Puente. No, mejor llegamos por allá. ¿Esto está de igual? Nosotros vamos por allá Agua, 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 atrás ¿Ya no hay agua ya? Muy bien ¿Ya está cerca de ahí? Por aquí da, ahí es donde va el niño ¿Puedes darle la puerta así? La otra vez No, 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 no No va, no, no va, por acá Son espinas, yo voy a pisar los matorrales ¡Gracias! 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 ¡Fácilito! ¡Gracias! Mira, ahora hay salta para despedir por aquí derecho Porque había más agua el año pasado Y no fue aquí ¿Cuál árbol es? ¿Eh? En una baja Lechera ¿A quién más se mojó? ¿A quién más se mojó? Se me mojó ¿Qué? Me dejó de tu paño ¿Eh? ¿Tu paño? ¿Cómo te pusieron atrás por abajo del gorro? ¿Sabes qué se me tiró? ¿Qué? ¿Y qué? ¿Qué? 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 ¡Metro! Ahí está Fernando Plata Vamos a ver un clavo Había de esos que remabas con los pies, ¿verdad? Aquí estaban estacionados Y ahora ya venía el niño con las suyas largas Y tú el niño A ver si te voy a dar la návula Ahí está A ver si te voy a dar la návula ¿A ver si te vas a dar la návula? No, eso es que no lo vayas Creo que no lo vayas Y no lo vayas Te voy a dar la návula No lo vayas No lo vayas Como lo vayas Y no lo vayas Y no lo vayas ¿Hace el chocolate con chuchote acá? ¡Joder! ¡Ay bien, dale! Algo picado ¿Por qué no más a mí luego la gente me va a trajear, men? Es que lúdica la paz. No, ya veo la gente, la compañía está allá casi, la mayoría, me devolví. Nada más vale, ¿qué onda falta? Ya ves. Ya vamos. Puedo subir un poco. Vamos en un paciente. Estos son los dulces de piña. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo va Arturo? ¡Gracias! ... ... ... ... ... ... ¿Quién más? Bueno, ojalá que había salido la tortilla. ¿Cómo estás Luis? Ahí está Emma. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Una bolita? ¿Así? ¿Así señora? Gracias. ¿Alguien más? ¿Está bien? Son dati, eh. Son dati. ¿Estás bueno? Sí, no. ¿Hay derecho? ¡Eh! 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 ¡Chato! 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 ¿Vas a grabar aquí en el discurso? ¿O quieres que arriba te lo doy? Ahí arriba te lo doy. Ahí arriba te lo doy. No, deja de grabar aquí en medio. Así arriba te lo doy. Te lo llevo. ¿Eh? ¡Chato! 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 Si no llora no funciona la curación, ¿eh? Si no duele, no sirve. No duele, no sirve. ¡Chato! 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 Se lo atrevi izquierdo, güey Se lo atrevi izquierdo, güey. Se lo atrevi izquierdo. Se lo sale, jugalo, se cae lo más rápido. ¿Qué? O�, no, no. ¿Lo quieres hacer así? ¿ Сов governo se quiere poner leche ? Perino, Ramón. Eh, cuando te hagas dinero... ¿C이�ate mucho? Cuando me tomen aún a seguir, no comer... ¿Cumbe muy bien, carmín? ¡ WHY написало! ¡ a mi ministro! ¡Suscríbete al canal! Me acuerdo que en la tabla se te relaja y con las patas que hay para acá, en la veredita. No creas. Yo tengo una pinche piedra hasta que lleguemos ahí donde se nos canse la pinche caballa. Aquí venimos con la alfombra. Ahí va, ahí va. Tómale media hora, porque luego dices ahí está algo. Ay, ¿sabe qué? Entrevístalas. Voy muy bien, muy bien. Con diez writers. Ah, no. Es un decir, Ana, la de San Tijón. Ana, si le hago, hola, los tres tubis. No, no. Hasta el año pasado a la China. Jaya la cámara, Chinese. Ya quisiera, Ricardo, que ni alcancé película. Te dije que todavía quedaban dos. Uy, ya no había. Pues ahí está la fábrica. ¿Por qué no pidieron? Una. ¿Eh? Tú, déjame. Ven y ahora. Ahora sí quiero una porque ha salido. ¿Por eso? Pareces gordera de la caña. Vas, tienes que cada vez todos miembros. Lo voy a hacer. Uy, así llegué. Ya no estaba. Dijo que ya se la dejé. Jajaja. Ahora sí. De los coches. Ahora sí me la apartas, eh. No. Me la apartas. A ver, pues, mande saludos. Aquí le mando saludos. Pues yo qué sé. A tu marido que está en Utah. A los chiquirrín. No, a los chiquillinos. Jajaja. Ay, ya me voy por comida. Este es el de aquí. Hermano de Julita. Me llevaste a un lado porque va a salir Ana. Jajaja. 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 ¿Por qué? De poner man. Jajaja. 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 Y aquí enfrente tenemos a Jonathan desde Milwaukee. Jajaja. Jajaja. Y el peri. Jajaja. La mascotita del grupo. Jajaja. Jajaja. Y la reliquia. Jajaja. ¿Eres tú? Jajaja. No, ya salió desde hace rato. Jajaja. Jajaja. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Dale pues ¡Con Coca! ¿Qué es eso? ¿Qué? No creía ¡Pero no lo vamos a traer! Está bien pesada ¡Jajaja! 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 ¡Ey Ricardo! No sé si otra era No, es chiquita, es para el otro año ¡Jajaja! 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 ¿Quién caerá primero? Los... ¿Cómo se llama? Los peregrinos Los peregrinos o los kiotes Los peregrinos o los kiotes Estamos en una misión Donde... Donde la idea es de Llevarnos el kiotes Que probablemente nos vayamos al kiotes ¡Jajaja! 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 veamos quién termina primero el equipo de ricardo o el equipo de nico en la pizca del y ahora ricardo al rescate super ricardo le machucaron los dedos super jonathan contra los otros dos estamos viendo que nadie puede tomar este quieote quien ganó jonathan como ves jonathan es probable que nos lo llevemos muy bien vamos a subir ahora ok creo que tengo que ya cayó ya cayó ya cayó ya cayó ya cayó uno vamonos ganaron los del los de con nico ya salió el quieote ahí está el quieote señor como vemos los resultados la verdad toda una experiencia inolvidable una experiencia religiosa el quieote salió el quieote hasta la boquita abrió hemos triunfado ganamos vamos en la competencia del quieote ganó el equipo rojo ganó el equipo rojo ganó el equipo rojo de bonais de bonais bonais nos queda de camino alrededor de media hora yo creo como una cargando la cruz como una jajaja 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 como te aprecias el fajo jajaja 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 los resultados de los fajos quebrados para los fajos jajaja 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 mil pesos por el quieote en la venta pues ahí en palpita van a estar todos y le echamos el chilito piquín en el remolte cuánto ofrece la banca por el quieote jajaja 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 no ofrezcan jajaja 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 ok estamos listos ya está la penitencia cargando el quieote la penitencia jajaja el quieote Vamos a desayunar por acá, mucha gente, tantita. ¿Ya llegaron los del quiote? Aquí estamos. No, allá nos andamos con el otro. Están bien duros. El otro está más grande. ¿Qué onda Peri? ¿Cómo viene Peri? Es el quiote que les hizo renegar para perderlo, ¿verdad? Para que vayan a tumbarlo. ¿Dónde? Aquí, aquí abajo. ¿No lo vieron? No, no. Para el otro año va a estar más bueno. No lo verás, para el otro año también todo. Que vaya por el otro. Ahí está luego. Aquí comemos todo. Dale en la vuelta, chile piquing. Ah, está una papillita, ahí está la pancita de carca. Que parado. Que parado. Que parado. Que parado. Que parado. Que parado. ¿Qué te sonido? Lo que queríamos era... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Gracias.